¡Hola tata! ¿Cómo andas loco? Bien. Bueno, segundo vídeo del día. Vamos a ir haciendo vídeos de la cacería que hicimos en Córdoba. Sí. Ciudad capital Córdoba. Sí. Y estuvimos en Villa Carlos Paz. Sí. Vamos a hacer, ayer estando en Córdoba capital, ¿qué encontramos en el Carrefour? Encontramos los Ferraris de Burago. Burago. Exactamente. Una escala chiquita, 1.64 aparentemente. Vamos a mirar un poquito. Compramos uno de cada uno para hacer una muestra. Ahora lo va a abrir Marcus. A ver si dice la escala en algún lado. Vos sabés que no se ve la escala de esto. Pero bueno, supuestamente esta es la escala 1.64. Así que bueno, Marcus. Andá abriendo a uno, lo vamos poniendo en la giratoria y lo vamos moviendo bien detalladamente. Arranca por el que vos quieras. Esta es la que hicimos. Esta es la que hicimos. La que armamos. La que armamos, que nos costó. ¡No! ¡Qué dolor de cabeza! ¡No! Mirámos que no me quito otra cosa. Va a dolor de cabeza. Fue un dolor de cabeza. Pero lo pudimos hacer. Bueno, ahora lo vamos a ver en miniatura y no hay que armar nada. Sácala del envase. ¡Ay, loquito! ¡Ay, qué onda! ¡Ay, cómo está eso! Ahí lo va a abrir. Dijo que el envase no le importa porque no le interesa coleccionar este auto con envase. Bueno, yo para mí una escala más chiquita. Para mí también. Sí, es. Muy chiquito lo veo. Se ve chiquito el autito. Bueno, esta es la Ferrari. Burago no es una marca que mucho nos copa. Realmente. No vamos a andar macaneando. No vamos a andar mintiendo. Esta es la Ferrari. La FX. Ahí está. La FX. K Evo. Que es la que acabamos de hacer. En tamaño grande. Allá está la caja. Bueno, esta es la versión chiquita. Por un lado. La ponemos acá. Listo. Seguimos nomás. Ahí va. Esta es una F40. Si no me equivoco. Vamos a ver. Sacala nomás del envase. Se va todo tan difícil, la verdad. Está duro el cartón de esta. Está duro el cartón, eh. Bueno, ya está. Ahí está. Ahí está. Listo. Chau. Se abre. No sale. No quiere salir. No, no, no. No. ¿Por qué? Bueno, acá está la F40. Bueno, lo que podemos ver es que es muy Honda Maestro. No tienen interiores. Los faroles pintados. Los delanteros. Los traseros. Qué sé yo. Parecería. Pero no está muy detallada. Pero bueno. Ahí está. Burago. Y Ferrari F40 competiciones. Son de fabricación. Sí. Bueno, seguimos nomás. Abrila nomás. Ah, nos fijamos que Ferrari es. Ahí está. Crank. Crank. Esta la abrió. Ahí va. Ahí va. Esta que sería. Esta Ferrari. Lo único. Ah, a este le pusieron el caballito atrás. Ferrari. Y Ferrari ahí. Ferrari arriba. Y bueno. Pintados los faroles adelante. No, no, no. No son la gran cosa. Pero bueno. Queríamos mostrarle. Igual él tiene un valor muy económico. Sí. Era algo así como 4 mil pesos. Unos, que son, 3 dólares más o menos cada autito. Teniendo en cuenta el valor. Es aceptable. Ahí está. Es una Ferrari. 512. Bueno, la dejamos ahí. Y seguimos. Sí, incluso el rojo. No sé si el rojo viene un Ferrari. Este sí parece. Es la Enzo Ferrari. Es la Enzo Ferrari. Esta sí. Siempre esta está buena. Esta vos la tenés Hot Wheels y estás picada. Sí, encima la tengo en azul y en rojo. Las tenés las dos. Las tiene las dos. Ah, después las vamos a comparar. Por eso soy un fan de Ferrari. Mirá vos. Sí, si vos tenés. Ahí está. La Enzo. Bueno, vienen los faroles. Ah, mirá. Detalle que veo en este. Ahora, buen detalle. Ah, los retrovisores. Tiene retrovisores. Como en este. Sí, bien colocado aparte. Ahí está. Tiene el símbolo Ferrari. Los faroles tienen los retrovisores. Y este también. También. Y este también. Y este también. Bueno, un buen detalle. No todo malo, Burago. No todo malo, señor Burago. Bien, 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 bien. Vamos todavía. Y vamos por la última. De las que vende la gente esta. Del supermercado. Fuimos a buscar otra cosa y terminamos llevando esto. Un clásico nuestro. Fuimos a buscar. Únicamente lo indispensable. Tonto y retonto parecemos. Tonto y retonto. Vayan a buscar comida, qué sé yo. Que nos llevamos autito. Que nos vamos a llevar. Vayan a revisar. Vayan a buscar carne. Donde vamos a la bóndela de los juguetes. Clásico, ¿no es? Esta la... ¿Esta cuál es? La Ferrara Ferrari. Ah, esta la Ferrara Ferrari. Qué mal hecha que está. Mamita, ¿qué quisieron hacer con ella? Esto parece la Ferrari FX. ¿Qué hicieron? Esto para lo más parecido no se puede hacer. Sí, básicamente. Sí, bueno. Es, pero bueno. Ah, me di cuenta que tiene el detalle que dice Ferrari ahí. Ajá. Sí, sí. Algún detalle tiene. Tiene, bueno, el caballito. El caballito rampante. La Ferrari. Adelante el símbolo de Ferrari en chiquitito. Y los faroles lo tiene. Más los retrovisores. La rueda como de costumbre. Igual, fíjate el rojo. Este es un rojo. Este es un rojo amarronado. Qué sé yo que quisiera hacer. Bueno, no importa. Está mal, pero no tan mal. Ahí le mostramos la Ferrari. Y ya vamos a hacer los shorts de cada una para que puedan verla en detalles. Así que, bueno. Esto es burago. Para. Un autito de 3 dólares. Para comparación, a ver con un hódulo ese. Bueno, eso sí es de una cacería también que tuvimos. Pero para mostrar que el tamaño. Bueno, sí mostrar el tamaño. Pero no con ese. Tenés que mostrar mejor con otro tipo de autito. Nada, pero está bien. Y ese caballito es. Sí, sí, sí. Lo dejamos ahí nomás. Sí, no, no hay gran cosa. Hay que abrir que hay las ruedas. A lo mejor, si hacemos una de nuestras destripadas y le cambiamos las ruedas, capaz que cambie el autito. Pero bueno. Veremos. Bueno, Marcus. ¿Qué te pareció el autito? Ah, no podés decir cuál es el que te gusta más, como siempre. ¿Por qué no? La verdad, esta. Para mí viene más detallada, más linda, como la Ferrari. Fue como que ella. Ja, 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 ja. Como esa que era el dolor de cabeza. El dolor de cabeza. El dolor de cabeza. Esa. Bueno, el dolor de cabeza es la mejor, la más linda para Marcus. ¿Qué te pareció la marca? La barba. Va, en esta escala. Va, en esta está buena. Porque viene muy detallada. Así que, bueno, listo. Yo también pienso lo mismo. Sí, buraco en esta escala de medio pelo. O sea, pero bueno, pagás por lo que te dan. Básicamente. O sea, son más baratos que los Hot Wheels, por lo menos acá en Argentina. Y que los Matchbooks. Entonces, bueno. Valen. Y que valen más o menos como los Maistos. Y, qué sé yo. No sé. Hay Maistos que están muy buenos. Sí. Hay Maistos que están muy buenos. Bueno, loco. Mándales saludos a nuestros coleccionistas. A nuestros amigos. Y a la noche vamos a estar subiendo un video de nuestra experiencia en ACME. Sí. Y, bueno. Queríamos mostrar un poco de parte de la cacería. Vamos a ir mostrando durante la semana. Así que pongan like. Pon comentarios. Suscribanse. Hasta la próxima.